Necesito que vayas a buscar a Benito al colegio y se quede con vos, por favor. ¿Puede ser tu papá esta noche? Vamos, Benito. ¿Vos lo querés? ¿Cómo no lo voy a creer? Si es mi hijo. ¿Estás seguro? Perdona. Silvina. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá real. No tengo tiempo y además no sabría por dónde empezar. Yo sí sé. Obvio que tuve una relación con Silvina. No pasa por si es verdad o si es mentira. Pasa porque te la crees.